y resulta con que don Alejandro Camacho pues sorprendió a todo mundo con la historia que ahora trae yo pensé que ibas a dar una nota del don Alejandro dije ¿y ahora qué hizo el don Alejandro? pues te llama también don Alejandro pero es Camacho a ver a ver mira, muy mal lo que le pasó muy mal pero ya, o sea sabemos la historia de Larry Ramos Ninel Conde y Alejandra Guzmán y todos los involucrados de verdad no entendemos de verdad es la necedad fíjate dice que hace como dos años tú filmó una serie o película no sé qué cosa y entonces ahí conoció a un actor que para variar ese actor es el que salía con Natasha Dupeyron en la Casa de las Flores que eran los que compraban la Casa de las Flores ¿te acuerdas de ellos dos? ¿el gordito? el gordito el que llevaba a Natasha siempre de la mano él es el actor que por aquí apunté su nombre déjame ver cómo se llama ay Dios ¿dónde la apunté? ¿quién sabe? ahorita se llama ay no aquí está se llama Francisco este se llama ay Dios mío ni veo tu letra más bien tu letra ya no no veo Francisco Rueda es que lo puse en chiquito Francisco Rueda se llama ese actor ¿no? entonces bueno que lo conoció y todo y empezaron a platicar se hicieron medio amigos y lo que tú quieras y este Francisco le empezó a decir ay es que fíjate que yo manejo uno 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 serie de negocios y cosas para que este hacer crecer el dinero más que en el banco más que en no sé qué más que esto más que el otro ¿no? entonces le dijo Alejandro Camacho pues ¿cómo es eso? cuenta y ya le empezó a decir es que yo meto el dinero en no sé qué cosas y lo hago así lo hago rendir y entonces en lugar de darte de intereses tanto te doy el triple el cuadro pero el no sé qué ¿no? entonces pues le brillaron los ojitos a Alejandro Camacho bueno pues que no resulta Filip con que le da que una dice él que una gran cantidad de dinero no sé cuánta pero pues le dio una la nota que para que se lo trabajara y este este muchacho o actor Francisco Rueda se lo empieza a trabajar y dice que los primeros meses le dio sus intereses ¿no? y pues se le ha encantado y bien lo que le había dicho eso le dio pero después ya dejó de darle y ya tiene este 23 meses que no le da un quinto ya se le desapareció ya se le peló ya no sabe nada de él no ¿cómo crees? entonces dice bueno pues dice que lo demandó mira ahí está es este ahora ya ninguno de los dos con cosas oye George pero a ver también don Alejandro Camacho en 23 meses apenas salió a hablar también don Alejandro o sea dos años bueno dice que había estado esperando y que después este iba a meter ya la demanda y que se enteró este señor el mentado Francisco y entonces en friega se puso en contacto y le dijo no hombre si yo te voy a pagar te quiero pagar nada más aguántame no sé qué no sé qué y para qué haces pues de cosa legal para qué gastas en abogados lo podemos arreglar tú y yo y le dijo Alejandro Camacho ok regresame mi dinero bueno pues después de eso nada más le dio a tole con el dedo porque resulta que otra vez se le desapareció y por eso ahora sí ya demandó ya demandó en el estado de México que me imagino que es donde vive este señor y aparte ya lo hizo público dice por si se topa con otros actores o otra cualquier otra gente que le ofrezca lo mismo pues ya que no que no caigan en la misma tarugada y les dé vuelta con su dinero porque esto es un fraude finalmente ¿no? pero ¿sabes por qué pasa mi George? ¿por qué ha de haber dicho ay si a Larry Ramos que fueron millones y millones y millones de dólares no le hicieron nada lo dejaron con arresto domiciliario se les peló y ya no lo buscaron pues que no lo pueda hacer yo si eso pasa en Estados Unidos pues que no aquí en México les doy un billetito unos billetes de Juaga pero poca abuela tiene porque sabrá Dios cuánto dinero se llevó de Alejandro Camacho ahora ya también hay que ser realistas mira muchos y en YouTube aquí hay muchos videos de gente que habla de finanzas y de estos negocios y de estas cosas y bien dicen nadie te va a ser millonario de la noche a la mañana Filipe nadie por lo que te puedan ofrecer no o sea te pueden ofrecer las perlas de la virgen pero si en las instituciones bancarias que se supone que tienen la seriedad luego te te hacen de chivo los tamales imagínate una persona que se dedica a lo mismo que tú y que sabrá Dios cómo vive la vida no imposible ya no empezamos en nada de nadie inviertan en lo suyo si les va bien qué bueno y si les va mal pues ya que le hacemos pero por lo menos una casita dicen por ahí pues que los bienes raíces son lo único que no se devaluan y todo lo contrario van subiendo de valor te compras unas casas y ya digo si es que quieren invertir porque ya darle tu dinero a cualquier persona por más que te diga soy leal y soy tu amigo y sin ninguna seguridad Filipe porque pues no yo creo que no hubo ninguna seguridad acaso tendrá algún papelito algún whatsapp o algún mensaje no lo sé pero ya se chamaquearon Alejandro Camacho acuérdate mi George acuérdate que el dinero ni tiene familia ni tiene amigos ni tiene de nada el dinero es dinero y punto entonces si hay que ser muy cuidadosos porque ahí si luego cometemos ese error es mi cuate o me lo recomiendo tal o es no 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 cuando es dinero mira papelito habla ¿no? y ahí si en cuestión de dinero todo hacerlo pues con un escrito para que al ratito no te vengan con sorpresitas como estas y más con una cantidad no y si quieres invertir invierte en bancos en instituciones bien serias y que se dedican a eso ¿no? y que por lo menos tienes una manera de defenderte pero así a ver si le regresan su dinero ahora que ya está bien quemado este señor mañoso ¡ay no! todos los de la casa de las flores salieron bien salados pero bueno en fin oigan vamos a leer unos mensajitos dice pobrecita es humana dice no entiendo por qué por qué las reptilian dicen que qué asco dice si las princesas todos pues todos somos seres humanos mi George pues todos no a mí me fue peor en la gasolinería hermanitas y de eso ni quien diga nada si yo ni pa' dónde correr Philip así que ay ya ni modo Natasha Martínez dice pobre pobre Paulina le tuvo que haber salido unas buenas no se han detallado mi George oye no más faltaba que por estar en cunclillas le dieron calambre oye pero a poco imagínate con su pielecita tan suavecita y más ahí pues debe tener su piel muy muy delicadita mi George y luego con unas piedras pues uno raspone si se ha de ver acomodado pues sí yo lo de las piedras si no lo hubiera hecho yo no no me pases a pregar como con piedras no Carmen Florentino Pérez dice qué risa con la Gigi con su mojón de prendedor dice estamos en causa estamos en causa vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Gracias.